Sin embargo, cuando dejé de escribir, yo también me marchitaba y dejé de comer, perdita, carne, atún. Bueno, creo que soy una mezcla de muchas cosas, como una parte artística, que parte de la escritura, la poesía, y últimamente estoy más enfocada en, bueno, estoy aprendiendo un poco de música y empezaba como a explorar un poco el mundo de música, que antes no nada estaba por esta parte, pero ahora estoy aprendiendo un poquito y estoy como muy contenta con ese nuevo reto. Y luego la parte profesional, una mezcla entre periodismo y temas sociales, me gusta hacer también temas sociales. Pues soy una persona curiosa, inquieta, me gusta mucho como informarme de lo que pasa a nivel social, político, pues como una persona tranquila, positiva. Y como con mucha curiosidad, muchas veces con preguntas que me hago, pues me gusta mucho investigar lo que pasa, porque soy como curiosa en ese sentido. Yo creo que de muy niña, igual a los 10 años me regalaron un diario, y entonces ahí yo empezaba a escribir cosas, no tanto poesía, sino más como narración, cuento, que recuerde que tengo esa imagen de inventarme cosas. y cuando estaba como en el instituto, me gustaba más la parte como de, bueno, del teatro, porque hacíamos un poco de teatro en el instituto, y entonces ahí pues exploraba esa parte teatral. Porque yo creo que tengo que hacer, pero digamos que fue más, tal vez cuando, bueno, que siempre escribía cuentos y esto, igual en la universidad empecé a escribir más lo que es poesía, porque pensaba que era una cosa que, porque escribía más cuentos, historias, e igual la poesía la veía más inmediata, porque lo podías ponerte a escribir a un momento dado sin pensar, o en el bus, o en el que quisieras. En cambio una historia, pues necesitas como más tiempo, una concentración, y esto no, esto lo veía más inmediato, entonces empecé a explorar por ahí, sin dejar a la parte esta de cuento, pero, pero, como que me sentí un poco más, más cómoda en el sentido de que podía expresar emociones también, como me sentía, o soltar algo que me parecía incómodo, o si estaba muy contenta también. Aunque generalmente suelo escribir más cuando está, este tipo de cosas, cuando hay algo que te molesta, o me siento más incómoda con algo, pues ahí es donde, como es común este tipo de escape. Entonces, igual a nivel, en la explicación que hago, de lo que me está pasando, si se lo escribo a un amigo, lo vería como una cosa muy larga y tal, y en cambio en la poesía, lo exagero y lo pongo más extremo. Y así también es como una válvula de escape, que no es que yo me sienta 100% así, pero es como, venga, vamos a exagerarlo para que salga un poco, es lo que siento, cuando lo escribo, cuando lo saco. La verdad que no lo sé muy bien, pero creo que era una cosa muy larga, como juego de palabras, como arte y el nombre, pensé que era algo sencillo y algo fácil de recordar, entonces por eso, pero bueno, siempre voy cambiando, porque recuerdo que al principio de todo, que empecé a escribir cosas, escribía, utilicé el nombre de Pablo Neruda y usaba, el que usa el verdadero nombre de Pablo Neruda, Neftalí Reyes, lo usé, luego pasé a, luego fui cambiando de nombres y ahora pues, digamos, como que es este. Pero bueno, a veces pongo Catalina Carmona, Cata Carmona, como que voy cambiando. Pues yo empecé prácticamente, yo creo que cuando viví en Francia, como a sacar cosas, que viví tres años en Francia, y ahí tal vez la necesidad de escribir en mi propio idioma y expresarme en mi propio idioma, como que salió mucho. Entonces, o sea, como a nivel más de exponerme así, de exponerme de hacer cosas como más a público y eso. Y creo que hace más de 15 años, aunque antes también había hecho cosas, pero bueno, lo sentía un poco como más de prueba, de explorar, como algo que yo dijera, vale, ahora me voy a sacarle tiempo y hacerlo de manera más seria. Lo otro también, alguna vez hacía alguna cosa de poesía, pero no lo había sentido como más a nivel más seria. Entonces, cuando estuve en Francia, hacía como una especie de proyecto, que era hacer la poesía, pero también, pero también como volverla objeto. Entonces, por ejemplo, cogí un papel de fumar y le escribía poesía en el papel de fumar, o en cualquier objeto. Y me acuerdo como una bandeja, cosas así como pequeñas, pero interviniendo. Y me acuerdo como cartas, y esto lo hicimos en casa, bueno, como con alguien, que tenía, hacía cosas de tango, entonces lo hicimos en un espacio donde se hacía tango. Entonces, era poesía, el fondo y tango. Y me parecía muy bonito, porque era como ráfagas de tango en medio de la poesía. Y luego los objetos que estaban dando vueltas por ahí en el espacio. Entonces, como, sí, era como una manera de explorar ahí. Y más adelante, ya vine aquí a Barcelona. Y bueno, creo que hicimos lo que lo hicimos contigo. Hicimos un CD de música. Hicimos poesía y música. Bueno, también participé así como en algunos eventos. La Cantata de 2010, creo que fue. Y que era como una especie de montaje teatral, de poesía, música, danza. Y eso fue como lo que hemos evolucionado. Pero antes de esto, creo que hicimos lo de, lo de, que hicimos un CD donde tú participaste como, como músico. Y haciendo las mezclas y todo, y quedó muy bonito. Y mi hermana hizo la parte musical, bueno, la parte musical, perdón. Cantó una canción que era un poema. Y eso está ahí. Y después hay que participar en la Cantata que fue aquí en Barcelona. Que era un evento que se llama Canto por la Vida de Colombia. Y era como, hicimos como poesía y teatro también. Entonces había varios bailarines de tango, danza griega, cumbia. Y era mezclar todos estos bailes y música con la poesía. Entonces montamos una obra que se llamaba Alicia en color azul. Y era una obra de teatro que hablaba del exilio. Y se llamaba en color azul porque era un poco como haciéndole un guiño al blues. Que es como esos cantos de tristeza, pero también de encuentro. Entonces era un poco haciéndole ese guiño a la música. Pero ahí sobre todo era como bailes que se expresaban a través de la música y la poesía. Era guay porque vino una, bueno, había un bailarín de danza griega. Y de tango que lo hacieron bastante bien. Sí, estaba Pablo Bravo, Giovanna La Corazza, Teo, Sabrina, que es una amiga italiana también que hacía la parte de la escenografía. Y había Mariana Espinita que nos hacía el maquillaje. Digamos como que fue una cosa muy completa. Y después así como que iba haciendo presentaciones como en varios sitios. Igual hice en Valencia, en Valladolid, me acuerdo también. En Madrid. Así como en varios sitios haciendo cosas. Esta obra no, pero haciendo cosas de poesía. Que sí, pero digamos como invitaciones muy concretas que iba y hacía las presentaciones. Sí, la verdad que no lo tengo muy cronológico. Porque hubiera sido lo guay. Pero recuerdo un poco así los lugares y los eventos. Ahora estamos montando, estoy como en varios proyectos. Por un lado está la parte de la música, que es lo nuevo que estoy haciendo. Que estamos con un grupo de mujeres que, bueno, que hacemos música. Y yo estoy aprendiendo un poco el tambor. Es como música bullerengue. Música tradicional colombiana. Entonces hacemos cumbia, bullerengue, baile. Digamos como que a mí lo que me gusta más ahí es la parte del baile. Entonces le meto bastante caminando. O sea, como que mi esfuerzo bastante me gusta mucho. Y la parte de la música, pues estoy como en la perusique. Hago un poco de coros. Y un poquito estoy aprendiendo un tambor. Este es el otro proyecto que estamos haciendo. Que es, se llama el buco, se llama Rubá Ayú. La obra se llama Itaca Sabia. Entonces esta es una obra que, bueno, es como que yo me basé un poco en un, digamos, un conjunto de poemas. Que son cuatro poemas. Hablando un poco de Itaca. De lo que pasaba. Para mí Itaca es como matcones. Como colombiano. Es el sitio donde yo quiero llegar. Pero un sitio imaginado. Pero al final es Colombia. Un encuentro con una Colombia en paz. Por decirlo. Y entonces, estos son cuatro poemas. Que escribí prácticamente tres años después de llegar o así. Entonces tenía muchas ganas de hacer estos poemas. Con esa sensación que tenía en ese momento. Que era como el desarraigo. La separación del país. Que me voy, pero quiero encontrarme otra vez en ese lugar. Y aquí participan Andresa Arias y Nele Urbanovic. Y ellos dos. Nele hace la parte de la ilustración. Y Andresa toca el violín. Pero también es el músico. Entonces toca varias cosas. Entonces el violín, la gaita. Así como los arreglos musicales en un lugar. Hace 20 años tuve que salir de Colombia. Porque digamos que era parte de un movimiento de estudiantes. De allí organizando un encuentro latinoamericano. Estudiantes de Sociología. Así es así. Y entonces llegaron amenazas de grupos que se llamaban autodefensas universitarias. Y nos amenazaron a varios estudiantes. Y yo no quería saber si... O sea, quería como un poco salvar la vida. Y sin tener mucha información real de conocer algo. Y entonces me... Digamos como que vine a España, a Valencia. Y claro, entonces sí, claro. Por supuesto, porque el gobierno... Digamos como que en vez, entre comillas, habría una parte como de... Como una especie de unidad de protección de víctimas. Lo que hacía era como... En mi caso, pues me ofrecían unos pasajes para irme. Y algo de dinero. Entonces con eso como que... Pero sí, yo tengo ahí como una especie de dolor un poco con eso todavía. Bueno, yo digamos como que... Pienso que es un buen paso que se haya hecho un proceso de paz. Porque de todas formas la guerra es muy dura. Entonces tener un proceso de paz... Ha sido como unos pasos bastante importantes. El problema es que ahora mismo el gobierno está cumpliendo mucho los pactos. Y por ejemplo, hay muchos asesinatos de líderes sociales. Y esto pues se está poniendo como... O sea, esto no ayuda. Porque la idea del proceso de paz era como... Como poder dar un avance al país y tener como nuevas oportunidades. Y claro, viendo como muchos líderes sociales que están siendo perseguidos y asesinados. Es una cuestión muy grave. Así que es verdad que antes como que me gustaba mucho más... Como exponer, o sea, explicar, digamos, toda la situación. Todo lo que a mí me sentía, sobre todo de Colombia, de la situación. Conectaba mucho con, por ejemplo, el tema de desaparecidos. He escrito algunos poemas. Y digamos que ahora últimamente me cuesta un poco más eso. Pero bueno, es un trabajo también interno que estoy haciendo. De expresar todo ese saber. Porque al final de cuentas son saberes que remueven, ¿no? Y como que últimamente me cuesta un poco más. Pero lo sigo escribiendo y sigo haciendo cositas. Y por ejemplo, de experiencias, recuerdo por ejemplo unos encuentros... Por los, digamos, hay un movimiento nacional de víctimas, por los de crímenes de Estado. Entonces, por ejemplo, he participado alguna vez en algunos, con algunos poemas. O con republicanos también, con algunos poemas. Digamos, como que ha sido así como, como es, como pequeño sitio. Yo, sobre todo en temas de Colombia, siempre he intentado como, como expresar desde la poesía, como mi punto de vista. Por ejemplo, es un, como un, como un, como un conjunto de poemas que es como, hablan de, hay unas cosas que llaman acciones urgentes. Que es como, cuando algo pasa, una amenaza a los niños estudiando. Y, por ejemplo, es un poesía. Hice como una especie de, de, participación de poesías que hablaban de, de, o sea, como había amenazas a ciertos, bueno, a muchos estudiantes, campesinos, pasajes, entonces hacía como una especie de, escribí como poemas por algunas acciones urgentes que salían, entonces este por ejemplo fue uno de los proyectos que presenté en la cantata, que fue un evento que hubo por Colombia, entonces digamos como que yo soy como muy, cuando pasan este tipo de cosas me llegan mucho, entonces igual digamos como mi manera de responder es un poco atrás de la poesía, por ejemplo hay varios poemas que hablan como por ejemplo el paramilitarismo y yo los llamo un poco buitres o les pongo estos nomes y responde, igual que hay, entonces eso es un poco, un claro. Sí, ahora estamos haciendo el de la, el de Takasavia, que es el proyecto de poesía que habla de de Colombia como, como, como si fuera Itaca, y entonces está muy bonito porque Neve hace dibujos al mismo tiempo que hay un, está el violín, está sonando, pero hacemos un poco como representación artística con todo esto y hay como dos partes, una más, una, es, 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 es que justo fue este un proyecto que nos financió la fundación Rosa Luxemburgo de Berlín y entonces nos pidió que les enviáramos un video porque, claro, ahora con el tema COVID, entonces lo pudimos mostrar ahí, entonces el, digamos como que no lo, probablemente no lo volveremos a hacer así porque la primera parte era como los poemas en español, la segunda en alemán, entonces claro, si lo hacemos aquí, lo haremos el 6 de octubre, de octubre, la parte alemán, pues la vamos a quitar y la vamos a cambiar por música. Bueno, yo me di cuenta que la poesía que hago, es que yo pensaba quiero transmitir esto, lo otro, sino que salía, tal cual, entonces me di cuenta que es muy existencialista y a veces digo, bueno, está bien, pero bueno, no pasa nada, porque lo malo del existencialismo es que es como muy centrada en ti, en tus emociones, en cómo te sientes y, pero lo bueno es que, por ejemplo, dentro de lo que acaba de lo que son cuentos y otras cosas que he hecho, no es tan existencialista, sino conecto más con temas sociales, o lo que hago también en el periodismo es como conectar con temas sociales, escribir lo que pasa a las personas y, entonces, claro, como al ser la poesía una válvula de escape, entonces es muy como emocional, de más pues la mujer, la Colombia, la guerra, o por ejemplo pasa algo aquí, recuerdo cuando fue el 1 de octubre, escribí un poema sobre los helicópteros que pasaban por la ciudad y cosas así como temas que sucedan, entonces es como me remueve y los voy transmitiendo a través de la poesía y digamos como que no hay un eje, pero si me pusiera a mirar lo que he escrito, pues sí que hay mucho de, también como de auto, ¿cómo se llama eso? como fortalecimiento interior, también un plan de vena para adelante, ¿no? a través de la poesía, pero para hacer un resumen igual, el tema del exilio, temas sociales, lo humano, ¿no? o también temas de, de encuentros y desencuentros amorosos también era mucho, aunque esto me lo guardo más yo, pero también, y, por ejemplo, últimamente escribí una, como una serie de poesía erótica que es, que era como un personaje inventado que era el dragón, y era un poco, como ese encuentro con el dragón, era guay, divertido, y un poco esto, como diversos temas que vayan llegando y, pues yo creo que hay una poeta colombiana que se llama María, María Mercedes Carranza, que era como un poesía también muy emocional y tal por ejemplo, también había otra corriente en Colombia, que se llamaba los nadaístas, que se burlaban un poco de todo también algo por ahí, me ha gustado digamos, de lo, de lo más como sarcástico y eso, me gustaba mucho Bukowski y por ahí Sarpre y toda esta parte más existencialista digamos que, que por ahí, por ahí tenía como varias, como varios niños, desde la, desde la escritura y, no sé, por ejemplo, no sé si me influye, pero por ejemplo, me ha impactado mucho la, la, la novela, la novela de literatura de las chevies, que me, que me impacta, siempre, o sea, es como la he estado siguiendo un poquito y me ha impactado mucho como su manera de expresar, de investigar temas sociales y como los explica a través de, 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 de entrevistas a personas y luego lo traduce en literatura y es muy potente entonces, yo creo que por ahí me, me ha impactado también bastante esta mujer de como escribir, como, como se, pero yo creo que yo es como que voy de, no tengo así como una cosa muy concreta que diga, ah, yo sigo así o me voy por aquí, o si no, y también yo creo que, a veces son frases que dice una persona en la calle que se te queda, que no hace falta que sea de gran literatura, o algo, un compañero de trabajo, o algo así y eso te queda pensar, por ejemplo, no sé, porque escribí un poema sobre, que era un poco sarcástico porque yo, yo reconozco que era un poco duro, eh, sarcástico y duro y, ¿cómo sería? como que ponía un poco en la espada la, la pared porque era, por todo el tema de este COVID, era, muere que tu mutua te acompaña y era muy sarcástico de que la mutua está contenta de que tú te mueras y entonces, por ejemplo, este lo escribí porque un compañero de trabajo tenía asma entonces él ahí, le dan de, tengo que ir a trabajar y todo este entonces igual ahí, por ejemplo, la influencia no fue la literatura sino esta persona entonces, o por ejemplo, cuando escribo de campesinos indígenas pues es igual una frase de un campesino o algo así que me llega ahí o un indígena vale, me gustaría seguir explorando la parte de, del teatro, bueno, como lo, lo interdisciplinar como intentar mezclarme con varios, con varias cosas, tanto música, dibujo, eh, como una cosa que me gustaría mucho es, como hacer una exploración, es como, es como una cosa que me gustaría, como para el futuro, como pensarlo, alguna cosa, pues como un poco de ruptura, eh, pero que no sea solo poesía, es un poco que me gustaría explorar por ahí porque justo con esta de Itakasavia, como que empecé a pensar, wow, esto que estamos haciendo es muy efímero, entonces puede ser una instalación, porque cada dibujo que hace Nele es un dibujo nuevo y son historias nuevas, entonces pensé que por ahí me gustaría explorar y también como acabar, ¿cierto? o sea, de ejemplo tengo un libro de cuentos que me gustaría sacarlo, compartirlo, una novela que también me gustaría compartirlo, digamos que por ahí, tengo varias cositas, lo tengo que terminar de, de arreglarlo un poco para que tenga más cara y ojos, para poderlo compartirlo, sí, pero sí que es verdad que lo escribí hace, o sea, empecé hace rato, entonces, claro, es como que cambia mucho la manera de escribirme ahora a la, a la que escribí en ese tiempo, entonces, casi que tengo que seguir un poco la línea de cómo se escribía en esa época para seguir como cerrándolo todo. Viaja, viaja y se encuentra con su fuego interior, explora, se enfrenta a los miedos de los mortales, aspiraciones que la sociedad ha creído que cumplas, viaja, explora, vive, evocando el tiempo y la vida, evocando tu libertad. Andrés Arias Hallo Stipendiadinnen und Stipendiadien der Rosa-Loxenburg-Stiftung. Wir sind Catalina Carmona, Andrés Arias und Nelo Uvanoviz. Unsere Performance heißt Itaca Savio. Der Name Itaca stammt von Homerus Ilias, Una insel, la ciudad de Odysseus. Y me sonríe, la coquetería. Cuando dejé de escribir, se acabó mi mundo. Y un deseo de dolores, parecidos a fantasmas, me revolvieron en el estómago. Cuando dejé de escribir, seguían cayendo los campesinos y las campesinas como pétalos de rosa en varias tardes de otoño. Sin embargo, cuando dejé de escribir, yo también me marchitaba. Y dejé de comer. Merdita, carne, atún. Cuando dejé de escribir, un destello de estrellas, me lanzó un recuerdo y me dijo, no dejes de escribir. Que cada vez que no escribes, la estrella ilusión de la galaxia Itaca se va muriendo a pedacitos. Entonces, no dejé de escribir. No, 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 no